¡Hey chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Y en esta ocasión estamos... ¿Por qué te desnudaste? ¡Dani! ¿Dani qué te sucede? Oye Dani ¡Mira! ¡Mira mi cara! ¡Qué odible estás! ¡Oye! ¡Me das miedo! ¿Quieres tener una carita así? ¿Quieres tener fotos así? ¡Sí! Pues dile a la gente, a los subs que te dibujen Que te lo manden por Twitter ¿Ellos pueden dibujarme? ¿Pueden hacer mi skin? ¡Exacto! El minibol y que te la manden y tú te la pones ¡Las mejores skins! ¡Sí chicos! ¡Chicos! ¡Chicos! Si ustedes saben hacer y quieren hacerme una skin así como morita De dinosaurio moradita Pueden enviármela por mi Twitter Y ahí a las mejores estaré poniéndomelas Y estaré así súper como morita ¡Exacto chicos! Oye, ¿y por qué me trajiste aquí? ¿Qué es esto? Ah, pues yo también quisiera... Ah, sí, tú estás dando algo así Tú tienes... Yo tengo que correr Y tú tienes que impedir que gane Porque si yo gano Gane ¡Oh! Y si tú pierdes... Está bueno, está bueno ¿Entiendes? Es... Entiendes, no entiendes ¡Hala bien morita! ¿Atenes? ¡Ah! ¡Hala bien! ¡Entiendes! ¡A la cuenta de tres, ¿ok? Vale, 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 vale ¡Tres, dos, uno! ¡Muy tarde! ¡Ya te gané! ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Dani, ¿dónde estás? ¿Cómo crees que estoy? ¡Dani! ¡No! ¡Dani! ¡No me van a hacer nada! ¡Dani, eres muy tonto! ¡Dani! ¿Ahora quién es el tonto, eh? ¡Cabeza hueca! ¿Cómo salgo de aquí, Dani? ¡Te van a comer! ¡Y gane! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡No me simpatizas! ¡Una partida más! ¡Ya! ¡No, no me simpatizas! ¡No me simpatizas! ¡A ver! ¡Pállate! ¡A ver quién nos... ¡A ver si me toca a mí correr y te... ¡Otra vez correr! ¡Ay! ¿Por qué otra vez correr? ¡Es más! ¡Corre! ¡Te doy un microsegundo! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Va! ¿Sí te has dado cuenta que sigo un poco ronca? ¡Sí, sí! ¡Lo noto, lo noto, lo noto, lo noto! ¡Corre, Dani! ¡Corre, Dani! ¡Dani, Dani! ¡No vas a acercarme! ¡No vas a alcanzarme! ¡Acabo de pasar! ¡Eres muy tonto! ¡Eres muy tonto! ¡Eres muy tonto, Dani! ¡Eres muy tonto! ¡No vas a llegar! ¡No vas a llegar! ¡No vas a llegar! ¡Ja! ¡Ya, sí! ¡No! ¡No! ¿Hola? ¿Por qué no puedo abrir la... A ver, ¿cuándo me toca a mí matarte? ¡Yo quiero matarte! ¡No, porque yo soy el mejor! ¡Nunca te va a tocar! ¡Vale, vale, vale! ¡Nunca te va a tocar! ¡Porque otra vez! ¡Porque otra vez! ¡No entiendo! ¡Yo quiero matarte! ¡No le puedo dar click! ¿Por qué no le puedo dar click? ¿Por qué ve lo que me transformé? ¡Ay, no! ¿Qué eres ahora? ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Yo quiero ganar! ¡Oye, un bófalo! ¡Yo quiero ganar! ¡Un bófalo! ¡Ay, no! ¿Por qué estás así? ¡Porque soy un bófalo! ¡No me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mataste! ¡No me mataste! ¡Gané! ¡No ganaste! ¡Debías de sacar las paredes y pegarme! ¡Oh, oh! ¡No me habías dicho que tenía que sacarlas paredes y pegarte! ¡Pero te voy a tocar con la mano! ¡Pues ahora pégame! ¡No te pego con la mano! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¿Cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tienes? Me está dando palmanitas en la espalda ¡Gracias! ¡Hasta que mueras! ¡Venga, Kadasi! ¡Qué considerada! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Venga, Kadasi! ¡No! ¡Venga, Kadasi! ¡Venga, Kadasi! ¡Soy pro player en Minecraft! ¡Ya mueres! ¡No, soy pro player! ¡Ay, no! ¡Dame! ¡Injusticia! ¡Me revelo! ¡A ver, Kadasi! ¡Está comprado este juego! ¡A ver, ahora! ¡Está comprado! ¡Si no me toca! ¡Si no me toca a mí matarte! ¡Pues ya no quiero jugar, ah! ¡Ay, otra vez con él! ¡Esta es una trampa! ¡Ya no quiero! ¡La última vez! ¡La última vez! ¡Va a ser la última que voy a ganar! ¡La última! ¡Ay! ¡Alígate, alígate, alígate! ¡No puede, no puede, no puede! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me puedes decir por qué se me cierra la puerta? Ahora sí, ya está. Porque yo la cierro, tontis. ¡Uy! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Ya se arregló! ¿Qué? ¿Ya se arregló? La siguiente, la siguiente. ¿Ya se arregló? ¿Qué? ¿Ya se arregló? ¿Qué? ¿Ya se arregló? ¿Fui más rápido? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hola, amorita! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Soy mejor que tú! ¡Soy mejor que tú! ¿Pero por qué no me deja abrir la puerta? Yo no entiendo esto de la puerta. Porque yo la cierro. ¡No sirven los clics aquí! ¡Sí sirven! ¡No, trampa! Ahora sí tengo. ¡Ahora sí tengo! ¡Tami! ¡Ahora sí que dijiste, perrote! ¡Ay, no! ¡Ya te cayó el chubiste! ¡Ay, no! ¡Gané! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ya gané! ¡Sí, claro que sí! ¡Está comprado! ¡No! ¡Yo soy mejor chico! ¡Digan en los comentarios quién ha ganado más en estas partidas! ¡Aaah! ¿A quién vieron que mejor jugó? Y no se olviden, si no os dejó su like, dejar su like. ¡Y suscribirse y no te suscribirse! ¡Aaah! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Yo gané! ¡Adiós!